El Brexit es como la Wikipedia ¿No os ha pasado alguna vez que estáis leyendo un artículo de la Wikipedia que os lleva a otro y luego a otro y 6 horas más tarde estáis leyendo sobre la reproducción de las tortugas? Y os preguntáis ¿Pero cómo he llegado hasta aquí? Pues el Brexit es parecido. Es más, los medios llevan tanto tiempo hablando del Brexit que algunos ya lo han convertido en un verbo de uso cotidiano. Y la pregunta que todos nos estamos haciendo ahora es ¿Pero por qué Reino Unido no se ha marchado ya de la Unión Europea? ¿Por qué llevan tanto tiempo discutiendo? Puede parecer poca cosa pero Londres y Bruselas llevan ya 3 años negociando un acuerdo y todavía no parece que haya una salida clara. Incluso existe la posibilidad remota de que Reino Unido celebre un nuevo referéndum y no lleguen a marcharse nunca. Hablamos de un tema tan complejo que tenemos que llamar a todo un experto en Brexit. Sí, hablamos de Karim Halal que vive en Bruselas y tiene un canal de YouTube donde ha entrevistado a la flor y nata de la política europea. Hola Fonseca y un saludo a toda la gente de VisualPolitik. Estoy seguro de que todos estamos todavía un poco confundidos con el Brexit. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Dónde están estancados? ¿Por qué Reino Unido sigue todavía la Unión Europea? Y sobre todo, ¿de quién es la culpa? ¿Es de Londres, es de Bruselas o de nadie en particular? Hoy vamos a responder a estas preguntas pero antes… ¡Vamos a ver un poco de historia! ¿Un divorcio imposible? El 23 de junio de 2016, Reino Unido organizó un referéndum con una pregunta muy clara ¿Debería Reino Unido seguir siendo un miembro de la Unión Europea? El 51,8% de los votantes dijo que no. O más bien dijo LIV. Muchos piensan que un 1,8% de diferencia no es suficiente para tomar una decisión tan drástica. Otros dicen que la democracia es así. Pero lo cierto es que desde el punto de vista legal, el Brexit es mucho más sencillo de lo que parece. Por compararlo con algo parecido, España y Cataluña. En este caso, la Constitución española no reconoce el derecho a la secesión y por eso hay tantísimos problemas legales. Sin embargo, Reino Unido ni siquiera tiene Constitución, con lo que técnicamente todo es posible si lo aprueba el Parlamento. Y la legislación europea también reconoce el derecho a salirse de la Unión. Lo tenéis aquí mismo. Atentos. Todo estado miembro podrá decidir salirse de la Unión de acuerdo con sus propios requerimientos constitucionales. Tratado de la Unión Europea. Artículo 50. Dicho de otra forma, que técnicamente Reino Unido podría haberse marchado de la Unión Europea hace mucho tiempo. No necesita ningún acuerdo. Y todo esto sería perfectamente legal. ¿El problema? Pues que sería un cataclismo económico. Sin un acuerdo especial, Reino Unido comerciaría con la Unión Europea bajo las reglas comunes de la Organización Mundial del Comercio. Esto significa montones de controles aduaneros y montones de aranceles. Y ya sé lo que me vais a decir. Pero ¿y dónde está el problema, Fonseca? A ver, Australia también tiene muchos aranceles con Europa y no parece que les vaya tan mal. Pues sí, tenéis razón. Lo que pasa es que Australia y Europa apenas tienen relación entre ellos. Sin embargo, la mitad de las exportaciones de Reino Unido van a Europa. Si de repente a todo esto le ponemos aranceles, adiós muy buenas. Todas las empresas británicas entrarían en crisis. Y casi todas las europeas también tendrían problemas. Pero no sólo eso. La Unión Europea también lo pasaría muy mal. ¿Por qué? Principalmente por los presupuestos. Por ejemplo, el presupuesto europeo de agricultura no se negocia año tras año. Se negocia por períodos de 6 años. Es decir, en 2014, Bruselas sacó un presupuesto de agricultura que va hasta el año 2020. El dinero de ese presupuesto lo aportan los Estados miembros. Y en el año 2014, Reino Unido pertenecía a la Unión. Además, era uno de los principales contribuyentes. Si ahora dicen que se quieren ir, Europa le dice, vale, muy bien, vale que os vayáis. Pero, tsch, eh, que en 2014 os comprometisteis a pagar X mil millones de euros. Nosotros ya hemos hecho nuestros cálculos y contamos con ese dinero. No podéis dejar de pagarlo. Así que, exacto. El hecho de que Reino Unido se vaya de Europa tiene un coste. Y por eso, tanto Londres como Bruselas necesitan llegar a un acuerdo. Ahora, la cuestión es ¿qué tipo de acuerdo? Y aquí es donde llega el primer problema, porque el referéndum del Brexit lo que hizo fue polarizar a la población de Reino Unido. Básicamente, se quedaron divididos entre los pro-remain, es decir, los que querían quedarse en la Unión Europea, y los pro-Brexit, los que querían irse. Y la primera víctima de esta polarización fue el primer ministro de Reino Unido por aquel entonces, David Cameron. Este hombre lo que propuso es que si su partido, los conservadores, ganaban las elecciones generales de 2016, pues propondría un referéndum de permanencia o no en la Unión Europea. Aunque, ojo, él siempre se mostró en contra de la opción de Brexit. Por ello, cuando el resultado del referéndum fue el del Brexit, Cameron decidió dimitir y se organizaron primarias en su partido, a los que también se les conocen como los Tories. Y salió elegida esta mujer. Teresa May dice que Brexit significa Brexit y que no intentará quedarse dentro de la Unión Europea. Y, como solemos decir en VisualPolitik, dicho y hecho. Nada más llegó a Downing Street, Teresa May activó el artículo 50 y, a partir de entonces, la ley dice que tiene dos años para negociar un acuerdo con Bruselas para salirse de Europa. En principio, todo parecía que iba según lo acordado. Pero, para asegurarse el apoyo del parlamento británico, May decidió convocar nuevas elecciones. Pensadlo bien. Esta mujer había llegado al gobierno sin que la votaran los ciudadanos, sólo con una votación parlamentaria. Además, las encuestas daban pronósticos muy buenos para su partido, para los conservadores. Así que, en junio de 2017, May convocó unas elecciones generales y este fue el resultado. Teresa May pierde la mayoría absoluta en el parlamento británico Tal cual como lo oís, la jugada de May salió rana. Tanto es así que, para conseguir mantenerse las elecciones en el gobierno, tuvo que hacer un pacto con un partido minoritario. El llamado DUP. ¿Y qué defienden estos del DUP? Pues lo vamos a ver más tarde. Pero quedaos con su nombre, el DUP, porque es muy importante. El caso es que, con un parlamento menos conservador que antes, May tuvo que irse a Bruselas a negociar y, en unos días, salió con un acuerdo bajo el brazo. La Unión Europea estaba muy contenta con las condiciones. Teresa May también estaba muy contenta. Sólo faltaba un último trámite, que le diera el visto bueno su propio parlamento. ¿Y qué creéis que pasó? ¿Aprobaron el acuerdo? ¿No lo aprobaron? Pues el resultado es que May sufrió una derrota histórica. Es que prácticamente nadie votó a favor de su acuerdo. De hecho, lo peor de todo era que incluso dentro de su partido hubo una división brutal. La mitad de los diputados Tories votaron en contra de May, de su propia líder. Y os preguntaréis que cuál era el problema, ¿no? ¿Qué pasaba exactamente en este acuerdo? Pues para entenderlo tenemos que hablar de los tomates. Sí, habéis oído bien. Vamos a hablar de tomates. Atentos. Muchos podríamos pensar y dar por hecho que todos los tomates en todo el planeta son iguales. Pero no es así. En Europa, la regulación en cuanto a la agricultura es bastante estricta con esto y prohíbe que se vendan tomates transgénicos. Si estas regulaciones están bien o mal es un tema que da para otro vídeo. Pero lo cierto es que Europa, básicamente, tiene unas regulaciones muy estrictas a la hora de tratar con productos transgénicos. Y estas regulaciones, evidentemente, afectan a todos los estados miembros de la Unión Europea por igual. Esto conlleva a que un agricultor de España, de Murcia, de mi tierra por ejemplo, pueda comercializar sin mayores problemas a la hora de exportar tomates a Alemania, a Bélgica o a República Checa. Digamos que como los transgénicos están prohibidos en la Unión Europea, pues ningún estado de la Unión tiene el miedo de acabar comprando por error estos productos. Pero ahora viene el problema. En Argentina, los tomates transgénicos están permitidos. Imaginad que España hiciera un acuerdo de libre comercio con Argentina. De repente podrían comprar tomates transgénicos. Y como España está en la Unión Europea, podríamos tener a un agricultor español que compra estos tomates argentinos que están modificados genéticamente y después va y los vende en Alemania. Como os podéis imaginar, esto es un riesgo. No sólo para los tomates, sino para todos los productos que os podáis imaginar. Y precisamente por eso, Europa no puede permitir que sus países miembros hagan tratados de libre comercio con quien les dé la gana. Pero esperad porque no hemos terminado. Hay muchos países de Europa que no están en la Unión Europea, pero que sí que tienen acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. De hecho, tres ejemplos muy concretos son Noruega, Islandia y Liechtenstein. Estos tres países, como decía, no están en la Unión Europea, pero sí que pueden vender a la Unión Europea con facilidad. Esto en la práctica supone que, por ejemplo, los españoles podemos comprar salmón noruego sin mayor problema. Y para que esto ocurra, Noruega tiene que seguir en parte las regulaciones de la Unión Europea. Aunque Noruega no esté en la Unión Europea y no decida cómo se conforma esta políticamente, tiene que seguir parte de las políticas que se toman en la Unión. Y aquí es donde está el gran problema. Porque lo que proponía Theresa May se parecía mucho a lo que tienen los noruegos. A esto lo llamamos un Brexit blando. Es decir, sí, vale, nos vamos de Europa, pero mantenemos todas las regulaciones. Y como os podéis imaginar, los brexiteros dijeron ¡Ni de coña! Nosotros hemos votado Brexit para no tener que seguir las leyes de Bruselas. Así que ¿Qué es lo que quieren los auténticos brexiteros? Pues lo que llaman un Brexit duro. Es decir, que Reino Unido no tenga que cumplir las regulaciones europeas. ¿Significa eso que ya no podrían vender libremente Europa? Pues sí, por supuesto. Y tendrían que colocar controles fronterizos. Los agricultores británicos no podrían vender sus tomates en Alemania. Pero gracias a esto, Reino Unido tendría libertad para poder legalizar los transgénicos si les parece bien. Obviamente, los tomates son solamente un ejemplo. Esto afectaría a todos los productos. Y diréis ¿Entonces por qué no aproban un Brexit duro? ¿Cuál es el problema? Pues veréis, porque esto es muy curioso. Si Reino Unido fuera una sola isla, pues ya estaría. No habría problema. La isla, geográficamente hablando, ya está aislada. El problema aquí ha sido que, claro, Reino Unido no es solo Reino Unido. También está la parte de Irlanda del Norte. Entonces, el problema es que Irlanda e Irlanda del Norte tienen una frontera terrestre. Y os preguntaréis, ¿Y qué? ¿Y dónde está el problema? Pues, para entenderlo, nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo y tenemos que hablar de U2. Sí, de U2. Atentos. SUNDAY BLOODY SUNDAY Si os gusta U2, estoy seguro de que conoceréis esta canción. SUNDAY BLOODY SUNDAY Es uno de los mejores temas de esta banda. Y si no os gusta U2 pero os gusta The Cranberries, seguro que os suena una canción que se llama ZOMBIE. Estas dos canciones tienen algo en común. Ambas son canciones protesta. Tanto SUNDAY BLOODY SUNDAY como ZOMBIE hablan del conflicto de Irlanda del Norte. Veréis, en esta región había dos grupos terroristas. El IRA, que eran católicos de izquierdas y querían que Irlanda del Norte se uniera al resto de Irlanda. Y, por el otro lado, estaba el Partido Unionista del Ulster, que eran protestantes de derechas y querían que Irlanda del Norte siguiera formando parte de Reino Unido. Hablamos de un conflicto que se prolongó por 30 años y que dejó a su paso a más de 3.500 muertos. Para que os hagáis una idea, eso es 3 veces más que todos los asesinados por ETA en España. Un auténtico baño de sangre que dejó marcadas a generaciones enteras. Por cierto, que si queréis conocer más a fondo todas las implicaciones del conflicto de Irlanda del Norte, en este vídeo os lo explican fenomenal. Es de un canal que he descubierto hace poco donde hablan de canciones poniéndolas en su contexto histórico. Os dejo el link en la descripción. Pero lo cierto es que en el año 1998, Tony Blair consiguió acabar con este conflicto y ese fue el famoso Acuerdo de Viernes Santo. Básicamente, en este acuerdo, las dos partes acordaron que Irlanda del Norte sería parte de Reino Unido pero que tendría una frontera blanda con el resto de Irlanda. Es decir, que nunca habría un control fronterizo y que la gente podría cruzar el borde sin ningún problema y comerciar, viajar, lo que hiciera falta. Desde entonces hay miles de personas cruzando esta frontera todos los días como Pedro por su casa. Un Brexit duro supondría romper el Acuerdo del Viernes Santo. Un acuerdo que acabó con uno de los conflictos más negros de la zona. Pero es que eso no es todo. Tras firmar la paz, estos dos grupos terroristas acabaron desembocando en dos partidos políticos. Por hacerlo muy claro, los partidarios del IRA podríamos decir que ahora han desembocado en lo que es el partido del Sinn Féin y los partidarios de los unionistas del Ulster digamos que ahora están en el DUP. Así que ahora ya sabéis quién es esta gente y un poco de dónde viene. El DUP es un partido súper conservador que se opone al matrimonio gay y que es extremadamente británico. Vamos, que para estos tíos lo de tomarse el té a las 5 de la tarde es una religión. Vamos, que a su lado nuestro queridísimo Simon Weasler, el que hace VisualPolitik en inglés, parece un tío de Albacete. Son más british que el muñequito del Bifiter. Y resulta que tienen 10 diputados en el Parlamento. Estos 10 diputados son los que apoyaron a May y, como os podéis imaginar, el acuerdo entre Theresa May y el DUP fue extremadamente polémico. No olvidéis que muchos de sus miembros habían estado asociados a un grupo terrorista. Pero, ya se sabe, la política es como es. ¿Y por qué es tan importante esto del DUP? Pues ahora mismo lo vamos a ver. LAS AMISTADES PELIGROSAS Tras fracasar con su primer acuerdo, Theresa May volvió a Bruselas para negociar otro acuerdo. Pero, seamos honestos, su propuesta seguía siendo más de lo mismo. Un Brexit suave. Así que, cuando volvió a Londres, la volvieron a dar la espalda. ¿Y qué hizo Theresa May? Pues intentarlo, de nuevo, ir a Bruselas, hacer 4 cambios cosméticos y volver a probar suerte en Londres. Sus compañeros de partido ya estaban hasta la coronilla. Parecía que May estaba jugando con el Parlamento. Y, personalmente, no sé muy bien si solamente lo parecía. Es más, incluso el presidente de la Cámara llegó a tomar decisiones drásticas. Brexit. John Bercow descarga una tercera votación en el mismo acuerdo Básicamente, esto fue la forma educada y super british de decir ¡Mira, Theresa May, vete a tomar por c**o! Llevas meses intentando colarnos la misma p**a propuesta y ya no sabemos cómo decirte que no. O negocias otra cosa en Bruselas o al menos deja de darnos la tamparda. A estas alturas, May ya había tenido que pedir una prórroga a Europa. Todavía no habían llegado a ningún acuerdo y tenía que seguir negociando. Así que, en verano de 2019, Theresa May terminó por dimitir. Así que, de nuevo, el Partido Conservador volvió a hacer primarias para elegir un nuevo primer ministro. Y el ganador fue este señor que veis en pantalla. Estamos listos para irnos el 31 de octubre. Pase lo que pase. Sí o sí. Pase lo que pase. Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido. Las cosas como son. La propuesta de Boris Johnson para el Brexit es súper creativa. Básicamente, su idea es un Brexit duro. Es decir, que haya controles fronterizos. ¿Y cómo creéis que resuelve el problema de Irlanda del Norte? Pues muy sencillo. Convirtiéndolo en una zona económica especial. Básicamente, los irlandeses del norte podrían comerciar sin problemas con el resto de los irlandeses. Nada cambiaría para ellos. Ahora bien, el comercio entre Irlanda del Norte y el resto de Reino Unido sí tendría que pasar una serie de controles. Esta idea podría ser incluso un empujón económico para Irlanda del Norte. Podría convertirse en un nuevo Gibraltar. Y Bruselas estaba encantada con ese acuerdo. Y de verdad, digo encantada. Mirad estas imágenes y decidme si no es hasta bonito. Pues sí, el acuerdo de Boris Johnson se firmó de la forma más amistosa del mundo. El bueno de Boris Johnson estaba convencido de que llegaría a Londres y todo el mundo le haría la ola. ¡Sí, señor, Boris Johnson! ¡Eres el puto amo! Ven aquí, quédate, que hacemos merienda cena y te invitamos a una cerveza por lo menos. ¡Pues error! ¡Craso error! EL PARLAMENTO DE REINO UNIDO REVIENTA LOS PLANES DE BREXIT DE JOHNSON En este caso, Johnson, respecto a May, se quedó mucho más cerca de ganar la votación. Al menos consiguió ese consenso en su partido que May no llegó a obtener nunca. Entonces, cabe preguntarse ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde estuvo la sorpresa? Pues gran parte de la respuesta la tenéis en los señores del DUP. Como os podéis imaginar, para estos tipos que son tan super british, que tienen el God Save the Queen como tono para el móvil, eso de que Irlanda del Norte tuviera un estatus especial no les hacía ni puta gracia. Ellos quieren ser Reino Unido, comerciar libremente con esos católicos irlandeses. Nunca. O mejor dicho, NEVER. Y aquí es cuando Boris Johnson vuelve a convocar elecciones generales en Reino Unido. ¿Por qué? Pues porque le basta con conseguir 16 diputados Tories más para asegurarse que aprueben su Brexit. Y en principio las encuestas, a día de grabación de este vídeo, dicen que la jugada le puede salir bien. De hecho, el DUP no irlandés puede que desaparezca incluso del Parlamento Británico. Algo parecido pasa con otros partidos pequeños. Los conservadores más leales a Johnson tienen todas las papeletas de ganar estas elecciones. Pero, por otra parte, todos sabemos que las encuestas pueden fallar más que una escopeta de feria. Así que ahora, la pregunta es para vosotros ¿Qué os gustaría que pasara? ¿Os parece bien que Reino Unido se vaya de Europa lo antes posible? ¿O tal vez preferiríais un nuevo referéndum? ¿Creéis que Boris Johnson va a salir victorioso de estas elecciones? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y también, momento spam, podéis pasaros por mi canal donde, además, justo acabo de subir un vídeo sobre los conceptos clave en el tema del Brexit, explicándolo un poquito más en detalle. Y, como siempre, recordad que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribíos a VisualPolitik y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Un abrazo y hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!